Entre los temas que hemos grabado en estos 40 años y con Cacho por supuesto hemos hecho dos o tres grabaciones está un homenaje al tango y esta canción yo la estuve cantando en Europa la verdad que fue muy lindo y haberla grabado con Cacho para mí fue un lujo además de ser un gran guitarrista es un gran amigo y vamos a hacer este homenaje a Astro Peasola bueno, van a conocer el tema Adiós Nonino Desde una estrella al titilar me hará señales de acudir con una luz de eternidad cuando me llame voy a ir a preguntarle por ese niño que con su muerte lo perdí que con Nonino se me fue cuando me diga ven aquí renaceré porque soy la raíz del país que amasó con su arcilla soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla adiós nonino que largo sin vos que largo sin vos será el camino que largo sin vos será el camino ay mi adiós ay mi adiós a tu amor tu tabaco tu vino quien sin piedad me robó la mitad al llevarte Nonino tal vez un día yo también mirando atrás como vos diga adiós no va más y hoy hoy mi viejo Nonino es una planta es la luz es el viento y es el río este torrente mío lo suplanta prolongando en mi ser su desafío me sucedo en su sangre y lo adivino y presiento en mi voz su propio eco esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós 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 Nonino soy la raíz del país que amasó con su arcilla soy sangre y piel del tan o aquel que me dio su semilla adiós Nonino dejaste tu sol en mi destino tu ardor tu ardor sin miedo tu credo de amor y ese afán hay tu afán por sembrar de esperanza el camino soy tu padal y esta gota de sal que hoy te llora morir tal vez el día que se corte mi piolín te veré te veré y sabré que no hay fin que no hay fin que no hay épic ni ni las nar